Esto lo predijeron los leakers y sin duda no me lo esperaba. Todo parece indicar que no tendremos banner recopilatorio en la versión 4.6. Ya hace unas horas concluyó la transmisión y efectivamente, no hay banner recopilatorio. Esto hace algo de ruido porque de una manera u otra concuerda con lo que otro leaker había mencionado. Y es que el banner recopilatorio según otras fuentes, solo tendría personajes de Mondstadt, Liyue y Sumeru. Y ahora que viene un evento con personajes de Inazuma, pues no tenemos banner recopilatorio. Vamos, la razón puede ser cualquier otra. El leak no está validado, pero como quiera es algo que hace algo de ruido. Yo me esperaba personajes de Inazuma junto con personajes de otra nación, pues el banner permanente no tiene personajes de Inazuma. No obstante, simplemente decidieron omitirlo. Por otro lado, esto nos deja muy en claro que Hojover se puede hacer lo que quiera con este nuevo banner. No nos consta que en la 4.7 vayamos a tener un banner recopilatorio, aunque yo esperaría que sí. Ahora todo depende de lo que los leakers mencionen, pues estos un día antes predijeron que no tendríamos dicho banner. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees que es buena o mala idea que el banner recopilatorio sea omitido en algunas versiones? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y comparte el video con tus amigos, eso sería de gran ayuda. Sin más que decir, yo soy Discordia y me despido. ¡Gracias!